Unidos por la justicia y la paz Dos son los temas que hoy atraen la atención de la ciudadanía, nos preocupan como pastores y queremos iluminarlos a la luz de la palabra del Señor. El clima de tensión que se vive en nuestro país, el escenario que puede favorecer nuevos enfrentamientos con graves consecuencias y las elecciones del Poder Judicial el próximo domingo. Manifestaciones en un clima de paz y respeto mutuo. Ya afirmamos que el único camino para dar una solución justa a los problemas es el diálogo abierto y sincero, dejando a un lado intereses particulares y con miras al bien común y desterrando de una vez por todas actitudes intransigentes y provocadoras. Así lo dice Mateo en el capítulo 5, felices los que trabajan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. La confrontación no es el camino para encontrar soluciones reales a los problemas que tenemos. Constatamos que el país está cansado de ir de conflicto en conflicto y de ser manipulado. Bolivia está ante el reto de construir la paz mediante el reconocimiento de que todos somos hermanos, hijos del mismo Padre Dios, llamados a compartir con equidad y justicia los bienes que Él ha puesto a nuestra disposición. Teniendo el mismo sentir, un mismo amor, un mismo ánimo y buscando todos lo mismo, dice la misma palabra de Dios en Filipenses. Exhortamos a que todas las manifestaciones, aunque de signo contrario, se enmarquen en estos principios que hacen posible una convivencia justa y pacífica. Participación responsable en las elecciones. Ante las elecciones del Poder Judicial el próximo domingo, llamamos a todos los ciudadanos a participar de este evento con responsabilidad, serenidad y capacidad crítica, iluminados por su conciencia recta y sin dejarse condicionar por otros intereses. Ratificamos los principios expuestos en la Carta Pastoral, los cristianos en la Bolivia de hoy, presencia de esperanza y compromiso, sobre la independencia de los órganos del Estado. Tenemos la esperanza de que se respetará el voto y la libre voluntad de los ciudadanos en todas sus posibles expresiones, garantizadas por nuestro sistema democrático y nuestra ley electoral. Encomendamos este momento histórico a la protección maternal de la Virgen María bajo las diferentes advocaciones en que es venerada por nuestro pueblo. Y así como dice el Salmo 29, les decimos, el Señor bendiga a su pueblo con la paz. La Secretaría de la Conferencia Episcopal Boliviana.